Desde el mediodía de este miércoles habilitarán nuevamente el tránsito sobre Madame Lynch y aviadores del Chaco porque el montaje de las vigas para el superviaducto se terminará durante la noche de este martes. El ingeniero René Peralbo de la unidad motora del MOPC confirmó que hasta el martes se colocaron 18 vigas de las 27 previstas a causa de las últimas fuertes lluvias. Mientras tanto los desvíos continúan por los caminos alternativos con ayuda de la Policía Municipal de Tránsito y la Patrulla Caminera. El superviaducto contará con un paso a desnivel en la parte superior, una rotonda de dos carriles en la parte media y un túnel en la zona baja para las obras que cruzará la avenida Aviadores del Chaco. Para La Nación, soy Vanessa Sirguero.